PYMES PERÚ ¿Tiene cierto más grande en número pero también más grande con sus problemas? Sí, yo creo que San Juan de Beliancho es tan grande como sus oportunidades en realidad. Yo he visto que en los últimos 30 años, cuando el distrito estaba en sus inicios, definitivamente emigró mucha gente de provincia y es esta gente la que ha construido su casa por partes, es la que ha armado su negocio por partes y es la que hoy tal vez cría a sus hijos en las mejores universidades. Entonces, a mí me parece que San Juan de Beliancho es tan grande como sus oportunidades y por eso yo creo que no coincide una gestión pasiva con un distrito con ganas de crecer. Y cuando digo una gestión pasiva es porque no está atendiendo a aquellos que miramos el distrito con un anhelo de ser distrito número uno. ¿Y por qué no soñarlo? Entonces yo me pregunto qué es lo que hace falta para que esto suceda y es que necesitamos un municipio que incluya gente del distrito a pensar por el distrito. No profesionales de otro distrito, sino gente que conozca el distrito, que trabaje por el distrito y que tenga una visión distrital local. Tú vienes obviamente de trabajar en esta jurisdicción de San Juan de Beliancho. La realidad es distinta obviamente a la de 10 años atrás o 15 años atrás. Sin embargo, hay algunos indicadores por los que se tiene que trabajar en orden de prioridades. ¿Cuáles son? El primero es seguridad ciudadana. Definitivamente nosotros todos estos años hemos tenido una sombra o una nube que siempre ha estado ahí que son los penales. Los penales de San Juan de Beliancho. Y estos penales que se crearon cuando San Juan de Beliancho era un lugar lejano al centro de Lima ya no tienen lugar y de alguna manera, tanto emocionalmente y psicológicamente, afectan a los jóvenes, a los niños y a los adultos. Porque estamos en un entorno violento. Tenemos hace poco muestras de tráfico de terrenos, de violencia. Yo creo que el distrito necesita al frente de una persona que tenga la posibilidad de tener una tranquilidad emocional y que no esté pensando en cosas, que no esté ambicionando cosas personales, sino que esté pensando en desarrollo distrital. Y con todo este equipo de San Juan de Beliancho, hacer de que el distrito vuelva a tener armonía y paz. La pacificación es clave. No podemos construir ni una empresa, ni un negocio, ni un buen mercado, ni un buen dirigente, ni una buena familia, si es que la cabeza del distrito no tiene armonía y no hay pacificación en el municipio. Por más rejas que pongas a la casa y todo. No se puede. La paz es primero. Eso es verdad. El segundo eje. La segunda tarea es el tema del ornato y las obras sociales. Definitivamente, en todo Lima, no solo en San Juan de Beliancho, no es una justificación ni tampoco es echarle culpa a alguien. Hemos crecido de manera desordenada en todo Lima. Hemos tomado los cerros, pero más allá de que la gente por la necesidad tuvo que buscar un lugar para vivir, tenemos que darle servicios básicos. Ahora, el gobierno ha estado ausente y a veces el municipio tiene que tomar las cartas del caso y tomar la sartén por el mango para ejecutar obras. Yo he propuesto al distrito que voy a eliminar la contratación de pequeñas contratas minifamiliares, unipersonales, para construir escalera por escalera. Porque, claro, ahí se construye escalera por escalera en cada cerro del distrito, pero con empresas distintas. Yo he propuesto hacer las escaleras del distrito con una sola gran empresa para que puedan ser fiscalizables. Entonces, de esta manera, los recursos alcanzarán para más obras. Hoy, los mismos recursos no alcanzan para pistas y veredas. Se sobrevaloran. Ahora, de hecho, el otro tema es el desarrollo económico. San Juan del Urigancho tiene desde microempresas hasta empresas grandes que exportan sus productos a mercados importantes en el mundo. De hecho, lo que no tiene es un área para el desarrollo industrial, digamos, geográficamente. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estarías enfocando el fortalecimiento de este desarrollo económico distrital? Nosotros tenemos un problema de espacios en el distrito. Se busca espacios para grandes supermercados y yo creo que la planificación del ingreso de la inversión privada tiene que estar en armonía con el desarrollo económico local. No podemos plantar un gran supermercado si en el entorno tenemos varios microempresarios. Los estamos aniquilando. Y lo que yo no voy a hacer es aniquilar a los microempresarios de San Juan del Urigancho. O sea, que estén tranquilos, por ejemplo, los del mercado Huáscar, que haya un conglomerado importante, que hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo, pero no aniquilarlo. ¿Por qué? Porque, claro, viene una inversión extranjera, viene con todo su capital, compra grandes terrenos, de los pocos que hay, se posiciona y nadie se pone a pensar en los microempresarios que finalmente van a quedar desempleados, sin clientes, porque eso a la larga es un problema para el distrito. No es un tema para solo el microempresario, sino la planificación de la inversión privada tiene que estar en armonía y en consulta también con los microempresarios del distrito. Hay que protegerlos. Son los que mueven el distrito. Así es. Yo hice en alguna ocasión un trabajo de dos meses con 45 promotores, alumnos de la Universidad Villarreal, juntos con el Ministerio de la Producción y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, pero estoy hablando de hace unos 15 años atrás, y detectamos 6.832 pequeñas empresas en potencia y algunas de ellas ahora ya son medianas a grandes. O sea, hay una fuerza económica importante. El tema de la inclusión social, las personas con discapacidad, la tercera edad. Nosotros actualmente estamos trabajando con las personas de tercera edad, estamos entregando sillas de ruedas dentro de nuestras posibilidades, pero haciendo el esfuerzo porque creemos que la juventud es corta, la vejez es larga y todos pasamos por ese camino. Entonces, caminando por los diferentes asentamientos humanos, no me he dado cuenta que aquellos dirigentes que fundaron San Juan de Lurigancho hoy son personas adultas mayores. Y entonces, ¿qué está haciendo el distrito por ellos? Ellos han hecho mucho por el distrito, pero ¿qué está haciendo el distrito por ellos? No tenemos una casa del adulto mayor, no tenemos una casa donde ellos vean medicina preventiva. Hoy, según las encuestas, los jóvenes o desde más jóvenes tienen temas de cáncer, problemas de cáncer. Y por un tema preventivo no se solucionan, no se previenen. Creo que necesitamos salud preventiva en el distrito. Bien. Para niños, para jóvenes y una casa del adulto mayor. Y el adulto mayor. Perfecto. Bueno, agradezco tu participación esta mañana, Ronald, en el programa. Gracias. Creemos que será el primero. Ya queríamos conversar contigo hace varios días atrás. Y seguiremos conversando tanto por Lima Metropolitana y, claro, muy en especial por San Juan de Lurigancho. Tu juventud creo que es una promesa para el distrito. Tu profesión y tu experiencia debe coronar a este distrito pujante. Gracias, Rómulo. Yo quisiera hacerte un pedido especial. Primero, un mensaje al distrito. Creo que es momento de un cambio. Por eso nuestra frase es, súmate al cambio. Y es porque es momento de pacificar el distrito. Donde hay violencia, como tú lo sabes, como emprendedor, donde hay violencia no se construye nada bueno. Primero tenemos que eliminar la violencia y luego construir con los emprendedores este tema. Y te invito, Rómulo, a que caminemos, tal vez en tu programa saquemos algún reportaje o algo de algún buen emprendedor para que sea muestra de que el distrito de San Juan de Lurigancho es más grande que sus problemas. Sí, ciertamente. Vamos a hacerlo. Vamos ahí a comprometer, por ejemplo, a Industrias Verco, a Edgar Ceballos, que fue un emprendedor informal y hoy es un empresario pujante del distrito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, amables televidentes. Nos pasamos inmediatamente a la cabina de Radio La Luz 1080M. Esta mañana estará el regidor metropolitano, el doctor Benito Villanueva y el candidato para el distrito de Comas, el doctor Edgar Arguata, un puneño, gerente general de Unicache. Bien, hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chau. Pymes, Peru.